Vamos a la misma Bueno Vamos a la misma Eh, mandale a Yumi Yumi, sí, todo lo da Eso, vamos a la misma Agarra la cadrilla, yo tengo que cerrar una mesa Sí Vamos a cerrar la mía Ahí, ahí se está grabando Dale, dale ¿Ves? Me mira de la escuela No hay robes No hay robes ¿Vas? ¡eras! Vale Me..... Re ver ... Cuando se condena de alto, así que se ha enterado Ay, cosa que oye De la banda más de jodido, de la impugnada de jodido De la impugnada de la misma, que no me congiño Música Música